Buenos días Runners, aquí habla Karim, empleado de Pro Runners Barcelona Recordat que anteriormente éramos Runners World pero recientemente hemos cambiado a este nuevo nombre comercial seguimos siendo los mismos y en este segundo vídeo del nuevo canal os voy a presentar esta zapatilla en concreto la Adrenaline GTS 13 de la marca Brooks y vamos a comentar sobre todas las valoraciones generales que nos dan nuestros clientes sobre esta zapatilla antes de empezar me gustaría dejar unas cuantas cosas claras y es que nosotros no cogemos las descripciones o la información que pone dicha marca sobre sus zapatillas y sobre sus diferentes modelos en cualquier catálogo en cualquier página web sino recogemos todas las valoraciones generales que nos pueden dar nuestros clientes hacemos un resumen y explicamos tal cual como vosotros, como los corredores en general sienten esta zapatilla una vez que se la prueban aquí con nosotros, una vez aclarado este tema dejémonos de explicaciones y vamos a empezar a valorar esta zapatilla la Adrenaline GTS principalmente es una zapatilla que puede soportar pesos de entre 60 hasta 75 kilos podríamos aumentar hasta 80 kilos pero realmente es el límite que puede aguantar esta zapatilla una vez que sobrepasas 80 kilos de peso ya recomendaríamos otro tipo de zapatilla con un poco más de amortiguación otro aspecto que tienes que tener en cuenta para poder llevar la Adrenaline GTS es que tienes que tener una pronación moderada o una pronación avanzada debido a que tiene uno de los mejores controles de pronación que existen actualmente en el mercado si nos fijamos bien el control de pronación de la Adrenaline incorpora dos densidades diferentes la densidad dura que está generalmente en el arco plantar de la zapatilla y la densidad un poco más suave que está más en el talón eso nos proporciona un control tanto si pronamos de arco plantar como si pronamos de talón lo que hace tan buena esta zapatilla es que aún incorporando este control de pronación tan duro apenas se nota e indudablemente es lo que busca cualquier runner que lleva zapatillas con control de pronación recordemos que incorporar un control de pronación en una zapatilla hace que esta sea un poco más rígida en la transición de la pisada y coge unos 10-15 gramos debido a la doble densidad la Adrenaline no se considera una zapatilla excesivamente ancha pero tampoco es estrecha pero por lo demás cualquier persona que busca una zapatilla relativamente ancha de la parte de delante y quizá bastante recogida por el talón esta es una zapatilla que se adaptará a todos sus gustos no vamos a entrar en más detalles hemos hablado sobre los principales aspectos que incluye la Adrenaline GTS 13 de Brooks si has llevado esta zapatilla déjanos un comentario aquí abajo en la sección de comentarios o si tienes cualquier pregunta que quieres hacernos sobre esta zapatilla háznoslo saber podéis contactar con nosotros mediante la página web proruners.es también mediante Facebook y Twitter espero que os haya gustado este vídeo y con esta me despido adiós